Uno de los momentos más especiales sin duda para el legendario pitcher fue cuando fue retirado su número 34 el 11 de agosto del 2023, marcando así su legado ante la afición angelina que siempre sintió a Fernando Valenzuela como uno de los suyos. Fernando Valenzuela llegó puntual a su cita con la historia. El toro mexicano vistió un traje y una corbata con los colores de Dodgers. Recorrió la alfombra de honor para ser testigo de cómo su número 34 era inmortalizado y de fondo el mariachi interpretaba soy puro mexicano. El 34 de la franela de Valenzuela ya está en el ring de honor, algo que fue celebrado por ex beisbolistas y jugadores actuales de Los Ángeles. Los números de Fernando fueron impresionantes. Un guate de oro, Saiyong y novato del año en su primera campaña. Dos bates de plata, campeón de la serie mundial de 1981 y un juego perfecto fueron solo alguna de las marcas que consiguió con Dodgers. Es especial, especialmente para ser de California, soy medio mexicano y tener la cultura aquí alrededor del estadio Dodgers, obviamente hay muchos fans mexicanos, pero lo que a Fernando Brat fue increíble. Antes de las redes sociales, él era el hombre viral original. Alguien que no podía perderse la ceremonia era Jaime Jarrín, un testigo de los más de 10 años de romance Valenzuela Dodgers. Además, fue la voz que llevó a todos los fanáticos latinos la Fernando Manía. Me llenó de alegría la noticia porque desde hace unos cuantos años yo había solicitado a los Dayos que por qué no rendían ese homenaje a Fernando, que se lo merecía, por infinidad de razones. Pasa la inmortalidad del número y luego pues le tendría allí en el ring de honor a quien da usted. El 11 de agosto el mítico número 34 fue retirado y por si fuera poco en Los Ángeles fue instaurado como el día de Fernando Valenzuela. La noche terminó con sabor a México. El toro Valenzuela es a partir del 11 de agosto un inmortal de los diamantes angelinos.